Bueno, que al final he ido al Lidl, que no tenía que haber ido. Me he gastado a 56,80 y tanto. Por no pagar 5 euros más por el cazo, ¿sabes? Ahí valía el cazo 6 pavos. Pues me tenía que haber comprado uno de esos de 15 pavos de Amazon y ya está. Pues no, he ido al Lidl y me he traído un montón de cosas que no necesito. Nada, sí que necesito. O sea, los platanitos que están a 1,29. Y los congelados de siempre. Las croquetas ya se están oscureciendo. Bueno, las croquetas y los canelones. Es que ahora cogéis la parte de abajo del armario. Y los canelones y las lasañas. A 99 centimos y a 89 las croquetas. Ah, los poros del Mercadona no me han gustado, ¿eh? O sea, sí están buenos, ¿vale? Son más pequeños que los del Lidl y son más gustosos los del Lidl. Se nota más el mango y el plátano, se nota más en los del Lidl. Los del Mercadona lo que parecen es como más auténtico, o sea, menos malo, porque parece de verdad que te estás comiendo fruto. O sea, tiene hasta los pedacitos de coco. Los, ay, Dios, los piquitos. Los piquitos esos de coco, pues hasta eso tiene. Pero creo que tiene demasiado granito. Me gustan más los del Lidl, están más buenos. Para mi gusto, ¿eh? Pero vaya, está bien. Ay, mira, he encontrado un paquete de tomatitos. Yo normalmente para desayunar me compro cuando voy a un supermercado. No podré estar mucho rato, no, no puedo. Cuando voy a un supermercado me compro tomatitos para desayunar porque me gustan mucho. Pero no siempre encuentro los... Esto ya no los encuentro sueltos, no hay manera. Pero cuando encuentro los kumato, pues me los compro. Pero estos dos son los mejores. Esto vale 99 céntimos en el Lidl. Se ha ido al Lidl. Bueno, he ido al Mercadona porque mi niño se ha comprado una colonia. Porque se va esta noche a Barcelona y se ha comprado una colonia. Esta. Bambú. Uy. Bambú de Adolfo Domínguez. Y la tienen en el Mercadona a 15,95. Es muy mona. Mira, es un botecito muy mono. Huele divinamente. Él usa otra. Pero no la hemos encontrado aquí. En el pueblo solo hay una perfumería y la muchacha ha cerrado. No está ya la tienda, no sé, la han quitado por algo. Ay, no puedo cerrarlo. Voy a dejar ahí media abierta. Este es el... Uy, está chueco. Ay, este. Es el botecito de Adolfo Domínguez. Es que es una monedía. Es bambú. Es una hoja con un tallo de bambú. Pues esta, 15,95 está en el Mercadona. No sé su precio por ahí en otro sitio, no lo sé. Las galletas de hierve que valen de 29 céntimos. Uy, mira que tengo una boloñesa aquí. Tengo una boloñesa ahí que no es su sitio. Lo que te crees que no tienes. ¿Por qué se ve tan oscuro? ¿Por qué se me ve esta cara tan rara? Se me está, me está... Yo, sabéis que yo tengo mucha manía, ¿no? Con la cara. Pero es que es como si se me estuviera deformando. Tengo una pinta muy, muy, muy diferente. No me hagas caso, ¿eh? Ah, y unas cosas de estas. Por unas... Tiruelas, unas tiruelas rojas. Que estaban... A una 10, una cosa así. Ay, me he traído... Uy, coño. Me he traído un meloncito que está a 99 céntimos. Porque ellos comen melón del melonero que trae, pero a mí me gusta este para desayunar. Ay, un chismito de estos, un vinagre de manzana que me he quedado sin para las ensaladas. Mira cómo está el mío, pobre. Lo he visto a última hora, lo he visto por allí y digo, ¡ay! Y unas cañitas de fouet d'un lot y el fornil ropa delicada. Porque de vez en cuando, ¡uy! Te queda una camisa, ¿verdad o algo? Y por no poner una lavadora, pues entonces este es el único jabón que he encontrado para lavar la mano. Digo, pero para ropa delicada, pues mejor, ¿no? ¿Y qué más? Ah, sí, mi pan. Me he vuelto a comprar este porque estoy buscando el de espelta, pero no lo he encontrado. Está en el Mercadona, así que hay paquetes de pan de este de molde. Porque aquí tienen de espelta, pero pan normal de panadería. Pero yo a mí me gusta así de molde. Y entonces en el Mercadona sí que tienen de espelta, pero así, un paquetito, así nada más. Y vale como 1,50. Digo, anda ya, esto vale 1,50 también, pero va mucho. Yo es que como mucho bocadillo. Entonces necesito bastante pan. Y una lechuga, que hoy vale 89 céntimos. Y unos frankfurt, que valen uno y pico, no me acuerdo el pico ahora. Ah, mi melón es de Murcia. He visto que lo ponía en Murcia. Esto no sé de dónde viene. No lo veo. Unas nectarinas, que me han costado, pues también, 29 céntimos, creo. Y a mi papá ahora para comer una tortilla de patatas, porque yo no tengo ganas de ponerme a hacer comida. Sabéis que son muy vaga para la cocina. Y mi niño se está comiendo un pollo de esos albidulce con arroz. Porque cuando vamos al vídeo con mi niño, yo ya he que comprar cosas de estas. Y se ha comprado un chiao long pao de carne. Estos platos valen 2,99. Y yo me compré un poquito de paleta cocida. Bajo en grasa. Ah, he engordado 100 gramos. Sí, sí, me he pesado esta mañana. Porque este pantalón, que fue el que me compré en el Lidl, ¿vale? El pantalón corto, que no lo podéis ver, porque por mucho que yo me haga el ceno se ve. Pues este pantalón a mí me venía bien. ¿Os acordáis cuando me lo compré? Que os dije que era mi talla, ¿no? Es una 34, creo. Y me venía bien. Pues ahora me viene ancho. Se me cae comer otro. Digo a mi marido esta mañana, digo, he adelgazado. Y no, no, me he pesado. Y peso 46, 700. He engordado 100 gramos. Pero, pero no sé. El pantalón, o se ha vuelto ancho. O yo he engordado, pero he estrechado. No lo sé, pero se me cae el pantalón. Y entonces quiero seguir engordando. Y me lo he comprado abajo en grasa. Mierda. Ey, mira, sin lactosa. Qué rico. Es que todo llega lactosa. Luego decimos, del azúcar, ¿no? Y siempre decimos, ah, es que las cosas... ¿Por qué hace el cuadro...? Tengo un cuadro que se busca sonrisas, ¿vale? Que va loco buscando la sonrisa. Y claro, yo sonrío poco, entonces no la encuentro nunca. Pero ahora está enfocando por aquí. ¿Qué encuentras una sonrisa? Hasta que una cabra. Pues, que siempre nos quejamos de que las cosas llevan azúcar. ¿No? Que me han dicho, cuidado con el ketchup y todo lleva azúcar. Pues la lactosa pasa a tres cuartos de lo mismo, ¿eh? Todo lleva lactosa o trazas de soja. Bueno, yo me he comprado este porque he visto que venían bastantes, ¿verdad? Porque yo me compro estos de campo frío, ahí en la concha, pero vienen cuatro rodajitas. Luego me quedo sin enseguida. Entonces yo me pongo esto con el pan, ¿dónde está? Para cenar, pan con esto y tomate. Ay, que quería comprar, quería comprar tomates para hacerme yo tomate, para no tener que malgastar porque se malgasta mucho. Si tú coges un tomate de estilo restrigas, se malgasta mucho. Es mejor ponerlo en la batidora y tenerlo hecho. Pero no tengo tomates. Ah, porra. Uy, le he comprado a mi mamá una barrita de pan. Voy un poco deprisa porque estoy sin batería, como siempre. Últimamente no me da tiempo de carga. Mira, hoy os enseño el pan. Uy, una barrita de pan. Mira qué rico es el pan del líder es muy bueno. El pan de la conchi es muy bueno, ¿vale? Pero recién hecho, las dos primeras horas. O sea, si te lo comes hasta la hora de comer, vale. Pero como lo dejes para cenar, uy, por la noche esto es una piedra, de verdad. Sin embargo, el mejor es el del día. El del día, aunque te lo comas al día siguiente, sigue igual. Y este aguanta bastante hasta la noche. Está blandito porque aquí el pan ese crujiente, eso me gusta. Me gusta blandito. Esto qué carajo, ¿eh? Esto es algo que voy a comprar a mi niño, que no sé el número que vale. Arenas, que valen un eurito. Espera, que mi mamá se ha hecho un té. Está el litro caliente. Ah, bueno, el catálogo, que he visto que no hay nada así chachi la semana que viene. Esto no está de limón, qué lástima. A mí me gusta el de limón. Pero bueno, me he comprado este de extra chaquera. ¿Los cumplió? ¿Esto tiene 29 centros? ¡Ah! Ay, la máscara de pestañas esta, la... La real esta de Benefit. ¡Uy, te dejo unos pegotitos! Un momento, que voy a mirar en el espejo. Ay, espera que lo apagas. Perdón, sí que te las alargas, sí. Pero de verdad que te deja... O sea, hay algunas que son buenas, ¿no? Que me gusta cómo pintan. Por ejemplo, Maybelline me gusta mucho el cepillito, ¿no? Pero luego cuando se seca, se empieza a caer y te deja todo esto lleno de motitas, ¿vale? Y esta es una de ellas. Esta también le pasa que te deja esto y como mis pestañas, pues se me va para dentro del ojo. Entonces me molesta mucho. O sea, que no sé si me gusta la ley real esta. ¡Uy, las rayas! Bueno, ¿qué me he comprado esto? Están muy buenos los bizcochitos estos de un euro del día, 99 céntimos. Y están muy buenos. Dejaré de grabar. No en la cocina, no. Es que dejaré YouTube para siempre. Es mentira. Es mi hobby. ¡Oh, mierda! Algo se ha abierto. Y es esto. ¡Oh, por Dios! Y encima es lejilla. Me cago en la puta. ¡Uy, perdón! Ay, mira que se lo digo al niño que estas cosas hay que ponerla aparte. Un gel UVC con lejilla perfumada que se me ha abierto. Unas naranjas con lejilla. Les voy a meter la lavadora a las naranjas. ¡Buah, se me ha manchado toda la lejilla! ¡Me cago en la leche! ¿Que no se podía vivir abierto jabón? No, la lejilla. Me he comprado un de este que me gusta mucho. Esto me lo compraba yo. Espérate, que quite esto, ¿verdad? ¡Ah, como apesta toda la lejilla! Bueno, pues eso, que yo esto me lo compro cuando voy al hospital. Allí tienen unas máquinas, ¿no? Donde tienen bocacas y esto. Entonces yo me compro un bocadillo y un agua. Porque no tienen cerveza. Pueden tener Coca-Cola o Punta Pala. Que eso no es malo, ¿sabes? Pero cerveza no tienen. Entonces me compro un bocadillo, un agua y un de esta. Que me gusta mucho. Pero en una bolsita pequeñita. Entonces lo he visto en grande y digo... ¡Ah, que chachi! ¡Oh, y me mancha el pantalón de lejilla! ¡Uy! ¡Oh! Esto... No, tu chips, tomate, queso y orégano. Lleva soja, ¿no? Pero supongo que poco. Y no es frito. O sea, que es sano. No sé, esto está muy bueno. Son como unas patatitas. ¡Oh, como pesta! Odio el olor de la leche. Pues esto es un snack más saludable, ¿ves? ¡Oh! Huele fuerte este. Bueno. Ah, claro, es que la bolsa está llena de energía. Un momento, voy a sacar esto. Ah, sí. Adivina lo que me he comprado. Una máscara de pestañas. Sí. Porque he comprado la del mercado, ¿no? La verdad, pues tengo que comprar también la del Lidl. Y cuando vaya el día, compraré la del día. Y déjame ver cómo es esta. ¿Por qué no tiene tanto plástico? Que no tengo batería para esto. Y entonces yo he ido por el cazo. Y he visto que tenía cazos y sartenes. Y digo, tú, pues me voy a renovar las sartenes, ¿verdad? Las dos más que uso. Las dos que más uso. Porque yo normalmente lo hago todo en la olla. Lo que es comida. Pero para la cena... Para la cena prefiero hacerlo en la sartén. Así no machaco tanto la olla. Y... Porque mi olla puede freír y todo. Pero yo uso la sartén. Y entonces tengo muchas sartenes, pero solo... Acabo usando solo dos. La pequeña y otra que es la mediana del grano. Y están ya trutinadas. Porque las compro baratillas. Siempre me han dicho, pues cómprate las caras. Ahí. Aquí. Yo, ven, me la compré la última. Los llevé también. Me ha comprado la que ella roja, ¿verdad? Pues cuando... Ahora, pues que ahora ya... Pues que lo menos seis meses. Que ya se ha estropeado. Pues cómprate y compré otra. Total, cinco pavos. Que me había comprado una buena, ¿verdad? Bueno. Luego quitaré el plástico del todo. ¿Cómo será este cepillo? Uy, qué suave sale esto. Uy, normalmente me cuesta huevos sacarlas. Bueno, el cepillo está bastante bien. Yo ahora se distinguen las pestañas... Yo ahora, que tengo de ambas clases, distingo las máscaras de pestañas de las buenas, o sea, de las caras, de las baratas, por los pelitos del cepillito. Están hechos, ¿ves? Como un asquito. Y sin embargo, las máscaras de pestañas caras, un poquito más caras, están todos como más limpios. Todos bien puestecitos, ¿vale? ¿Veis que no está...? Pero os haré una comparación para que veáis el pincel de una máscara cara o una máscara barata. Se nota en la limpieza del cepillo. Pero bueno, creo que me va a gustar el cepillo. Ah, bueno, eso. Me he comprado una sartén de... Estaba en la sartén a 5,99 la pequeña y a 6,99 esta, creo. Entonces la hay emplateada por fuera, ¿no? En color aluminio, pero me ha parecido de mí muy sucio. Esto se pone sucio enseguida. Y ya encima esto, con la roja tuve muy mala experiencia. Así que la prefiero negra. Y esta creo que es la de 20, 24. Esta es la de 24. Yo tengo una de 18, que es la que más uso. Pero la he comprado un poco más grande, para que no se escape la energía de mi vitro. Y entonces me he comprado... Que por cierto, me ha costado encontrar las negras, ¿eh? La gente se ha llevado las negras y ha dejado allí todas las plateadas. He comprado una de 20 y una de 24. Y ya tengo sartenes nuevas. Y ahora tengo que poner... Tengo que hacer algo. Voy a coger una valleta. Voy a coger una valleta de estas y le voy a cortar el culo de aquí. Y entonces la pongo aquí, para que esto no roce aquí. Que esto lo puedes comprar hecho. Está hecho también, pero con una valleta de estas lo haces igual, para que no se rocen. Pues eso, ahora me he comprado dos sartenes. Y ya te digo, esta creo que vale 5,99 y esta 6,99. Y para lo que duran, es un buen precio. Compré un cazo porque nosotros tenemos uno, pero muy chiquito. Compré uno en el chino, pero se me puso negro y lo tuve que tirar allí. Entonces yo tengo este que es muy chiquito y este creo que es bérsico que este cabe dentro. Entonces, ese tan pequeñito es mucho más pequeño que mi fuego pequeño del hábito. Y se escapa con el hábito a los días. Entonces me he comprado este. Que vale 5,99 creo. Está mono, ¿verdad? Está súper limpio, a ver lo que me dura. ¿Alguien sabe qué puedo hacer para que esto esté así siempre impecable? Me encantaría que después de dos meses, ¿verdad? Cocinando, estuviera todo así de limpio, pero que va. Y es de 1,4 litros. Una de las mejores secciones del líder, la sección de pastelería. Mi niño se ha comprado unas cookies, que son enormes. He comprado un preche solo, solo quedaba un preche. Pero me lo he traído. Un preche al panino. El pan de nueces, que dice mi mamá, este pan tan cero. Que va con nueces, que dice mi mamá que está buenísimo. Y mi cresta de poma. Uy, se me ha chafado la cresta de poma. Esto es una de las mejores pastas que hay en el... Todas las pastas del líder son buenísimas. Me encanta desde que me lo he reformado, que me han puesto la zona de pan de vino. Bueno. Voy a ver... Voy a ver lo que hago para terminar el vídeo. ¡Gracias!